¿Qué pasaron allí? Tenemos ahora a Helena Solano, vía satélite desde Washington DC. Adelante, Helena. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una vez más, los latinos. Volvimos a hacer historia en la capital del mundo aquí, en Washington DC. Esta vez celebrando la fiesta latina, donde varias estrellas famosas de la cultura hispana pusieron a gozar al presidente Barack Obama y su distinguida esposa. Veamos. De esta manera, se presentaron a un grupo de artistas latinos en la Casa Blanca. Y como siempre, una de las más esperadas de la noche fue Jennifer López y su esposo Mark Anthony, quienes dijeron cómo se sentían de ser parte de este magno evento. Muy bien, a mí uno siempre se siente honrado y, a mí, ese edificio tan histórico que significa tanto, ¿no? Y que el presidente de los Estados Unidos organice una celebración a este nivel y de esta forma para mí significa lo que significamos como gente aquí en este país, ¿no? Tú puedes estar en una muchacha del Bronx que sueña de cosas grandes, de hacer una actriz, cantar, llegar a conocer al presidente, pero cuando lo estás viviendo, es otra cosa. Es como surreal, es algo impresionante. Nosotros somos muy orgullosos de estar aquí y me encanta que el presidente y su esposa están trayendo música otra vez a este tiempo que ellos tienen aquí en el White House, pero también para hacerlo para esta ocasión, para celebrar. Talía fue otra de las invitadas, quien además de bailar con el presidente Obama, recibió una serenata en pleno Jardín de la Casa Blanca por el reguetonero Tito el Bambino. El amor es pureza, si a Talía tú amas. Y que se preparen las fanáticas de Romeo del Grupo Aventura, porque según las malas lenguas dicen que su novia está embarazada. No, mira, yo en realidad no me acostumbro a hablar de mi vida personal, así que si ven algo, lo ven. ¿Qué le puede decir a la gente que están diciendo por ahí que te hiciste la nariz? Que me hice la nariz, pero sigue grande. No, 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 yo no me tocaría la nariz porque puedo quedar peor. De regreso de la Casa Blanca, Emilio Estefano ofreció una fiesta en este lujoso hotel. Y allí nos enteramos que el presidente Obama baila con la música de Gloria. Me dijo personalmente que había estado con muchas ganas de que esta noche finalmente pasara. Y él me había dicho que tenía mi tierra en el iPad de él hace mucho tiempo, me dijo. Y hoy me dijo que él bailaba con todas las muchachas con ese disco. El juez de Vive el Sueño, Enrique Santos, no podía perderse este reventón. Y Tito el Bambino también hizo de las suyas en la Casa Blanca. Yo vi pasando el perrito y yo dije, ese perro es bien famoso, ese perro es más famoso que el perrito que yo tengo en casa. Párate ahí, le dije al DJ mío, párate ahí que me va. No, Tito, no. Le dije al tipo, excuse me, picture in the perro, in the perro. Y me fui y me tomé una foto con el perro. Muy lindo. Esto es vivir un sueño, conocer a un presidente norteamericano, especialmente alguien que ha hecho historia, alguien que ha inspirado a tantas personas y que representa, especialmente para nosotros la minoría, que somos minoría, ¿no? Sin lugar a dudas, anoche el presidente Barack Obama recibió una inyección de la cultura hispana directamente en su corazón, esperando que esto sirva para que todos los días nosotros los hispanos mantengamos su puesto importante en el país. Eso es todo de mi parte. Yo soy Yelena Solano, desde Washington DC, de regreso con el gordo y la fin. Gracias, Yelena. A todos los hispanos, gracias, Yelena. A todos los que estuvieron allá. A todos nosotros también. Y también déjeme decirle a Janet, la novia del potro, que nos está viendo en estos momentos en Los Ángeles, que yo traté de...